¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien, acá continuamos con la guía hasta el 100% con Shadow of the Dunrider Continuamos en la localidad de Guayacu, Perú ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, muy simple acá vamos a hacer lo que es la tumba y vamos a hacer también una cripta por completo y dos desafíos también, por completo y esta es la guía número 11 parte 2 ya, empezamos vamos directamente hacia la cripta vamos a marcarla ahí está también desde la primera guía que active los subtítulos así que para mayor comodidad obviamente si tú te encuentras también con recursos bajo el agua los recoges también sea necesario el mineral de oro también te sirve para comprar armas damos la vueltecita y por acá sí hay nuevo mineral de oro cinco más ¿y cómo se destruye esto? ¿ya? bueno, muy simple o se destruye con una flecha de fuego o simplemente se lanza una molotov por ejemplo a qué me refiero con molotov es muy simple estas botellas que están acá fabricamos con una simple tecla una molotov y la lanzamos para allá una cosa también importante mira como siempre lo digo en las guías lo que esté dentro de las criptas así como dentro de las tumbas esto se va a ir sumando al general por ejemplo cosa que encontremos se va a ir sumando por ejemplo un mural etcétera y me parece que esto va a estar difícil porque mira si nos enterramos esas púas que están ahí obviamente la muerte es segura las muertes son brutales acá créeme cuidado cuidado sostenerte nuevamente y ahí está ya mucho cuidado con eso parece que a esta habitación le fue mejor que al resto de la caverna y que nos dio de premio bueno un nuevo equipo sin botas de nueve pasos que es para no no meter ruido en los hartos de hecho para no llamar la atención cuidad ¡No! Nos damos la vueltecita por acá y hay más piezas. Mineral de Oro, correcto. Y ahora simplemente la salida. No, 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 no. Y ya estaría. La cripta hecha por completo. Ahora nuestro siguiente objetivo es empezar con los dos desafíos que nos faltan. De los tres. Ahora vamos. Y ya está. Mira, como te das cuenta, ahí hay unos barriles con petróleo. Simplemente tenemos que destruir cinco de estos. Puede ser con una flecha, con una bala, etc. Son cinco en total y así se completa el segundo desafío. Por ejemplo, ahí está el próximo. Dos de cinco. Ahí está el próximo. Tres de cinco. Tres de cinco. Tres de cinco. Tres de cinco. Si te faltan plumas también, como te digo, simplemente mata a su nave. Y esto es bien interesante también. Y si calzan dudas, ¿por qué no tenemos acceso acá todavía? Porque estas barreras se destruyen con una escopeta. Por eso ahí dice equipo faltante, o más bien dicho, arma faltante. Para seguir avanzando necesitas una escopeta. Mira, y este es el otro desafío que está bien cercano acá. Mira, es simplemente dispararles a algunas de estas cosas que estén colgando. Y ahí hacemos a cinco, ¿ya? Primero una de cinco, digamos. Tenemos que descubrir cuatro más. O de cinco. Simplemente vamos arriba. Y vemos qué es lo que hay arriba. Y vemos qué es lo que hay arriba. Nuevo acampamento descubierto. Esto nos sirve para hacer el viaje rápido. Otra cosa interesante también, mira, acá tampoco tenemos acceso, porque nos falta un arma para destruirla. Ya está barrera, por eso no podemos acceder. ¡Suscríbete! 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 Y si tú estás bajo el agua también, obviamente te puedes encontrar con algo Por ejemplo, más recursos, etc. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, ahí está el próximo, el próximo barril acá de petróleo, destruido, ya llevamos 4 y 5 Y acá está el próximo 5 de 5 Ese es el segundo desafío completado Ahora vamos por el tercer desafío que son esos colgantes que estaban en las ramas Si faltan flechas, simplemente crear unas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el próximo? Acá está Ahí está el otro colgante Y llevamos 3 de 5 Por ejemplo, ahí está Ya tenemos 4 de 5, solo falta 1 Y ahora, como ven Tumba de desafío cercana Y la única que hay en este sector Es la única tumba que se encuentra, de hecho En la localidad de Guayacu Pero vamos a hacerla Está bien cerca la entrada ¡Viva! 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 Y si te falta algún colgante O no lo pudiste encontrar Mira, acá hay otro Y se completa Tercer desafío completado También otra cosa Donde no tenemos acceso todavía Es acá Es porque nos falta otro objeto O equipo más bien dicho Acá nos impide ingresar equipo faltante Para seguir avanzando Necesitas un bloqueador de escalada Pero más adelante En otras guías lo hacemos Construimos un par de flechas más Si es necesario Para llegar al máximo a 25 No andway ¿Ok? cuidado con las trampas también porque de hecho no están descubiertas sino que si te topas con te clavas eso encima hermano está muy peligroso también el fuego obviamente te hace daño así que mucho cuidado con ese fuego obviamente te lastima te quema cuidado cuidado se escuchan ladrillos ahí animales pero créeme que no son perros vamos a ver de qué es lo que nos tratamos vamos a ver Y ya está Las paredes son porosas Se está filtrando aceite Uy Ni modo, se cayó Simplemente hay que Matarse o sí Esto sigue así Esta no son Me parece porque he visto En varias guías Ya que son como zorros Así que son estos Zorros que se encuentran En distintas partes De Sudamérica Son estos No son poros No son cualquier cosa Pero De que te hacen daño Incluso casi Me tuve que curar Por primera vez De hecho No son No son No son No son No son No son Cuidado con el fuego también Que no se te ocurra saltar acá Nos damos la vuelta y acá encontramos más objetos que no se nos quede nada Un nuevo campamento encontrado que nos sirve para hacer el viaje rápido Y tener cuidado con esto ya porque el viento obviamente nos deja caer Simplemente tú te subes por acá Y esta es la tumba Para apagar el fuego No se me centrará colocada por lo que es distintas palancas Para apagar ese fuego y seguir avanzando Con mucho cuidado sin caerse para abajo Abremos esto Y voy a acelagar el fuego Obviamente Avanzamos para acá Y lo que hacemos con esto Que se está moviendo con el viento Obviamente es destruir esto Esto lanzarlo lo más arriba posible Y se destruye ahí El siguiente paso Es cerrar esas compuertas que están ahí Esperamos que venga nuevamente Y ahora lo que hacemos es cerrar las compuertas Ahora podemos seguir avanzando Ya, y esta cosa que está acá está obstruido No se puede interactuar todavía Porque algo lo impide Algo impide que se mueva Simplemente Se pasa por acá Y acá hay que jugar más o menos con el peso Ya El sobrepeso Y para romper eso que está allá Simplemente volvemos a abrir las compuertas que estaban acá Para que eso allá se expluya Y ahora Cerramos nuevamente Para hacer la tumba hay que cerrar Después de Pasos Y ahora Recién podemos apagar ese fuego Que está ahí Que ahora no está al ingreso Y a ver Y a ver que nos da de premio Ya La tumba Pero primero Que no se nos quede nada Y es así muchachos Sin tumba completada Y que nos da de premio Túnica de huracán Y que nos dice Reduce el daño causado por el fuego Y explosiones Correcto Ya está hecho Y completada la tumba Cuevas aullantes El nombre de la tumba estará En la descripción ¿Sí? Y el número también Donde se empieza la tumba Y donde termina Ahora podemos salir con tranquilidad Ya hemos hecho todo Y en este campamento Vamos a hacer el viaje rápido Ya Que es un Que nos favorece bastante Para llegar a otros sectores Por ejemplo Vamos Vamos A A ir a este campamento Ya Y acá la vamos a dejar Si Ya está Hecho todo Perfecto Después nos espera Kugayaku Parte 3 Que va a ser Avanzar un poco En el modo historia Y nada más Y ya está Regresamos acá Y dejamos la guía Exactamente Hasta acá Viendo Que todo se ha hecho A la perfección Como lo prometí En la guía Número 11 La guía Número 12 La dejaremos Hasta un próximo Puede ser Simplemente hasta un día más O unas horas más Nos vemos Eso sería Y nada más Esperando Te haya gustado También Nos vemos Hasta la siguiente guía Que estés bien Hasta la próxima